El Departamento de Policía Guajira en la ofensiva contra el delito por medio de sus unidades del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, capturó a dos personas en Maicao por el delito de porte ilegal de armas de fuego. El procedimiento se llevó a cabo cuando los uniformados realizaban actividades de control por el barrio Luisa Pérez y observaron a dos particulares que caminaban por vía pública de forma sospechosa, quienes al notar la presencia los policías salieron corriendo. Por lo anterior, los policías siguieron a los sujetos hasta alcanzarlos unos metros adelante. Luego procedieron a practicarle un registro a la persona encontrándoles un arma de fuego de fabricación artesanal. Estos se identificaron como Jacob David Suárez Solano e Isaac Rafael Pérez Solano, a quienes materializaron sus capturas por el delito de fabricación, porte o tráfico de armas de fuego y municiones, dejándolos a disposición de la Fiscalía Uri de Maicao.